Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa no tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame o déjame, y si estoy despierta déjame soñar No me beses en la frente, sabes que te oí llegar Pues tu beso sabe a culpa de mi vida Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y escribas tu mirada en mi mirar Tómame o déjame No te espío ni te quito libertad Pero si dejas el nido, si me vas a abandonar Hazlo antes que comience a clarear Tómame o déjame, y si vuelves trae contigo la verdad Trae erguida la mirada, trae contigo a mi rival Y si es mejor podré entonces llorar Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y escribas tu mirada en mi mirar